¿Dónde se encuentra la diáspora salvadoreña? Hacemos un recorrido de las mayores comunidades de salvadoreños en el mundo. En Centroamérica podemos ver casi 17.000 salvadoreños en Costa Rica y alrededor de 20.000 en México y Guatemala. Esto tiene sentido por la proximidad geográfica de estos países a El Salvador. En Europa tenemos a 21.000 inmigrantes en Italia y 24.000 en España. En América del Norte está Canadá, con más de 50.000 salvadoreños. Y por supuesto, en primera posición está Estados Unidos, con más de 1.400.000 inmigrantes. Pero el 50% de estos salvadoreños en Estados Unidos están en situación irregular. Sin embargo, el 60% del total tienen intención de regresar a El Salvador en algún momento. En total, hay al menos 1.600.000 salvadoreños fuera de su país, lo que representa el 20% del total de todos los ciudadanos de El Salvador. Esta diáspora es muy importante para la economía salvadoreña, ya que los inmigrantes envían más de 8.000 millones de dólares cada año a su familia en el país, lo que representa la cuarta parte del total de la economía salvadoreña. Si hacemos el promedio de las remesas mensuales, tenemos una remesa promedio de 430 dólares mensuales por cada inmigrante. ¿Creen que gracias a Naibuple la situación de la migración salvadoreña va a cambiar? Dígamelo en los comentarios.